Bien, buenas tardes, bienvenidos al curso de Sociología. Felicidades para ustedes que ya están en el cuarto semestre. ¿Cómo pasa el tiempo? A algunos los conocí cuando iban entrando a la facultad y hoy ya están en el cuarto semestre. Ya están a punto de llegar a la mitad de la carrera. Eso está bien porque es muestra de perseverancia, de esfuerzo, de dedicación. Espero que sigan así y que los resultados lleguen pronto. Antes de comenzar la clase voy a comentar una regla que ya les compartí hoy en el tablón del salón, en Classroom. Y es que para poder acceder, para poder usar, para hacer efectivo el enlace para la clase es menester que estén asignados en el salón, en el grupo de Classroom. Si ustedes no forman parte de esa lista de personas de Classroom, no les va a permitir entrar directamente a la clase. Los va a dejar en una sala de espera. Entonces, ustedes pueden entrar de cualquier dispositivo, pero siempre con el usuario, con la dirección electrónica que tienen registrada en Classroom. Si comparten la dirección con alguien más, si esa persona no está registrada, no va a lograr entrar. Si está registrada, sí va a poder entrar. Entonces, tengamos cuidado con eso para evitar inconvenientes. De momento, ya hay 178 personas en la clase. Se supone que hay alrededor de 230 asignadas. Se supone que la plataforma nos permite hasta 250. Entonces, no debiera haber problema para que todos accedan tranquilamente. Claro, si alguien accede con dos dispositivos, está ocupando dos espacios, ¿verdad? Por ahora no hay problema, pero si llegáramos a tener alguna restricción, entonces sí habría que ir siendo más racionales, ¿verdad? Y solidarios con nuestros compañeros para que todos puedan entrar. Por ahora no hay problema. Pueden estar en dos dispositivos a la vez y no hay inconveniente. Pero si llegara a haber problema, lo vemos y lo tratamos de resolver. Bien, ahora en otro contexto. Estamos en la Universidad de San Carlos y sabemos que la Universidad de San Carlos está viviendo una situación crítica desde hace algunos meses. Y nosotros, siendo parte de la Universidad de San Carlos, no podemos estar aislados, no podemos dejar de lado eso. Debemos estar informados. Yo no les digo que tomen partido por un grupo o por otro grupo. Esa es cosa de cada quien. Pero lo que sí es importante es que seamos conscientes de nuestras decisiones. Y para ser conscientes hay que estar bien informados. Yo los invito a que se informen bien de qué es lo que está pasando para que puedan tomar una posición. Pensar de que somos imparciales y que mejor si no me entero de nada para no tener que tomar alguna decisión, no es la posición más apropiada. Es conveniente saber qué ocurre en el mundo en el que estamos. Y la Universidad de San Carlos es algo que para nosotros debe ser muy valioso. ¿Y por qué debe ser valiosa? Debe ser valiosa por toda la historia que representa, por todo lo que ha ocurrido en ella, por el presente que se vive, por el futuro que podamos tener con ella, ¿verdad? Al final de cuentas es la única universidad pública, es la única opción que hay para muchas personas porque estudiar a nivel superior tiene su sacrificio, ¿verdad? Tiene un costo y algunas personas realmente si no existiera esa educación a nivel superior dada por el Estado con los recursos que aporta la población, no podríamos estudiar. Bueno, entonces, estemos enterados bien de la situación. Bueno, en otro punto, por ahí alguien comentó sobre la muerte del licenciado Estuardo Orantes y realmente es una noticia triste, es trágica. Obviamente, cuando muere una persona que está muy cercana a uno, el dolor es grande, a pesar de que todos sabemos que la muerte es lo más natural, ¿verdad? Porque todos nacemos y todos vamos a morir. Sin embargo, es algo para lo que nunca estamos preparados. Entonces, sí, también estamos en ese momento, es una situación complicada, pero como ahora estamos en el cuarto semestre, estamos aquí impartiendo clases. Solamente el área básica, el primer año, es el que tiene las actividades suspendidas. Bien, ahora ya en cuanto al curso propiamente. El curso que vamos a impartir es el de Sociología. Les doy la bienvenida al curso. ¿Qué esperamos de este curso? De este curso lo que esperamos es obtener algunos conocimientos, algunos conocimientos que nos van a ayudar. ¿Que nos van a ayudar a qué? Que nos van a ayudar a entender el contexto en el que nosotros vivimos. Nosotros somos seres humanos, pero ninguno de nosotros como seres humanos puede vivir aislado. Nadie en el mundo puede vivir aislado. Y al respecto ya se ha escrito bastante. La verdad es que lo que se ha concluido es que no podemos vivir aislados. Siempre estamos unos junto a los otros. Entonces, esas relaciones que hacemos nacer entre nosotros, entre todos nuestros semejantes, al final de cuentas en conjunto van formando lo que es la sociedad. La sociedad somos el conjunto de individuos interrelacionados. Ahora, esa sociedad es una realidad y debe ser estudiada. Hay ciencias que se van a dedicar a estudiar alguna parte de esa realidad social, alguna parte de esa sociedad. Por ejemplo, nosotros hemos estudiado derecho. Y cuando hablamos del derecho decimos, ¿qué es el derecho? El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas. Y efectivamente, eso es el derecho. Pero el derecho también lo debemos entender como una ciencia, ¿verdad? Y como ciencia estudia las normas, estudia los principios, estudia los valores. Y eso es parte de la sociedad. Nuestra sociedad como tal, cada individuo tiene su conducta. Esta conducta atiende a valores, atiende a principios. Y eso es estudiado por el derecho. Hay otra ciencia, la política, ¿verdad? Que estudia las relaciones sociales también, pero en el ámbito del poder. ¿Cómo hacemos para conseguir el poder político? Una vez lo logramos, ¿qué hacemos para lograr mantenernos en él? Y así, hay diversas ciencias estudiando cada una, una parte de la sociedad. Nosotros hoy vamos a estudiar una ciencia también. Una ciencia que se llama sociología. Y la sociología lo que hace es estudiar a la sociedad también. Solo que la sociología, a diferencia de aquellas ciencias que estudian una partecita, lo que pretende es querer explicar lo que ocurre con toda la sociedad. Por tanto, tiene un enfoque bastante general. Busca explicar cómo funciona toda la sociedad. Esa ciencia es de la que vamos a hablar en este curso. Y para entender algunos detalles sobre por qué estudiamos la ciencia, qué es lo que vamos a estudiar acá, voy a apoyarme en una presentación. Entonces, les voy a compartir una presentación. Bueno, aquí hay algunos elementos que ya algunos conocen, Pero, ¿qué vale la pena recordar? Estos son los edificios que están allá en la ciudad universitaria. Cuando nosotros vemos esos edificios, logramos identificar que tienen letras. Por ejemplo, hay unos edificios identificados con la T, otros edificios identificados con la letra M y otros edificios identificados con la letra S. La letra T significa que en esos edificios se imparten carreras técnicas. La letra M significa que en esos edificios se imparten o se impartían, ¿verdad?, carreras de las ciencias médicas. Y digo se impartían porque ya hace varios años se trasladaron estas facultades, o alguna de estas por lo menos, allá cerca de los campos del Roosevelt. Entonces ya esos edificios quedaron con esas letras, pero ya no se utilizan con esa finalidad. Y luego tenemos otros edificios identificados con la letra S. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la letra S? Es el área social humanística. Entonces vemos aquí tres grandes áreas en las que la universidad imparte carreras. Tres grandes áreas en las que la Universidad de San Carlos forma profesionales. El área técnica, el área de las ciencias médicas, el área social humanística. ¿Qué diferencia hay entre esa área que decimos que es técnica y el área que es del ámbito social humanístico? En el área técnica, normalmente estamos preocupados por hacer o están preocupados por hacer un trabajo que tiene que ver más con las cosas. Por ejemplo, el ingeniero civil, su trabajo lo hace más con relación a los materiales que se usan para construir un edificio. Parte del trabajo del ingeniero civil es calcular los materiales, las porciones en que deben de aplicarse, las combinaciones que deben de hacerse. Eso que nos muestra el trabajo del ingeniero civil tiene que ver con las cosas, con esos materiales de construcción. El trabajo del ingeniero civil tiene que ver también con una computadora, con un dispositivo, con cómo amarrar, cómo conectar esos dispositivos. Es un trabajo que tiene que ver con las cosas. En general, todas las carreras técnicas implican trabajos en donde el desempeño se ve fundamentalmente en cómo se transforman las cosas o cómo se combinan las cosas. Mientras que, ¿qué ocurre en el área social humanística? En el área social humanística, nuestro trabajo lo hacemos fundamentalmente con las personas. Es con las personas que realizamos nuestro trabajo. Por ejemplo, en esta imagen tenemos a un señor vestido de naranja. Seguramente eso ya no se usó en Guatemala, la verdad, pero ¿qué hace? Alrededor de unos 10 años, 15 años, se les colocaba un uniforme de color naranja a los que estaban guardando prisión. Bueno, hay todavía países en donde se usan colores en particular. Se recuerdan en las películas salían unos señores con camisas rayadas, ¿verdad? Bueno, pues, aquí lo que buscamos mostrar es que hay este señor que está buscando darle un servicio a este otro señor que necesita del auxilio, del apoyo, la asesoría de alguien que conozca de derecho. Y ahí está un señor que es un abogado. Entonces, ¿con quién hace o con qué hace el trabajo el abogado? El abogado podríamos decir, pero si tiene una subcomputadora, si carga el código, si carga la Biblia jurídica, no es que el trabajo lo haga con las cosas. No, el trabajo del abogado tiene que ver más con las personas. El abogado tendrá que escuchar a esta persona, saber cuáles son las causas por las cuales se ha visto involucrado en esta situación que lo ha conducido a estar aprendido. Y luego este abogado tendrá que plantear una situación con el ministerio público, ante el juez y con qué hace su trabajo. Lo hace fundamentalmente en esa comunicación con las personas. El trabajo se hace con las personas. Igual ocurre, por ejemplo, si nosotros vamos a pensar en nuestro trabajo como notarios. En nuestro trabajo como notarios, por ejemplo, llega una pareja y dice, Mireli, que yo quiero contraer matrimonio. ¿Será que usted nos puede celebrar la ceremonia este fin de semana? Muy bien, decimos. Vamos nosotros a celebrar el matrimonio de esos dos señores, de esa jovencita y de ese jovencito. Bueno, pues cuando vamos a celebrar el matrimonio realmente nuestro trabajo no es la hoja de papel en donde consta el acta. No, el lapicero, la impresora, la computadora. No, nuestro trabajo tiene que ver más con tomar el consentimiento. Porque la clave de la celebración del matrimonio es cuando le pregunta, ¿Acepta usted como esposa? ¿Acepta usted como esposo? Y aquellos dos contestan sí. Cuando aquellos dos están contestando sí, están manifestando su consentimiento. Y nosotros como notarios lo que vamos a hacer es tomar el consentimiento que ellos están emitiendo. Tomamos el consentimiento y lo hacemos constar en un papel. Pero lo importante es el consentimiento que aquellos han emitido. Eso es lo importante. Algo que han hecho las personas. Nos damos cuenta. El trabajo de nosotros como notarios tiene que ver más con las personas que con el papel, que con el lapicero, que con la computadora o la impresora. El trabajo de nosotros tiene que ver más con la persona que necesita asesoría, con el juez, con el ministerio público, con la persona que lo está atendiendo allá en el servicio carcelario, que con las cosas. Entonces, las áreas técnicas, el trabajo tiene que ver más con las cosas. En el área social humanística tiene que ver más con las personas. Por eso decimos que en el área técnica son más relaciones entre personas y cosas, mientras que en el área social humanística son más relaciones entre personas. Bueno, en ese contexto, por eso es que estudiamos sociología. Porque la sociología, al final de cuentas, ¿qué es lo que va a enseñarnos? Nos va a enseñar justamente este elemento que está acá. Este elemento en donde ya no solamente vamos a tener dos individuos, sino vamos a tener a todos los individuos que conforman parte de la sociedad. Todos esos seres humanos interrelacionándose entre sí. Esos seres humanos interrelacionándose entre sí forman la sociedad. Y si nosotros vamos a trabajar con los que forman la sociedad, vamos a trabajar en la sociedad, tenemos que tener por lo menos una idea baja de cómo se funciona, cómo se da el desarrollo de eso que llamamos sociedad. Y eso es lo que se busca con este curso. Darnos la idea de cómo funciona, de cómo se da el desarrollo en eso que llamamos sociedad. Bien. Otro motivo por el cual estudiamos el curso de sociología es que nosotros acá recibimos tres títulos, ¿verdad? Cuando es el acto de graduación nos dan y el título de abogado y lo agarramos con una mano. El título de notario lo agarramos con la otra y todavía nos dan un tercer título y ya no hayamos que hacer con él, ¿verdad? Póngamelo aquí entre la barbilla y el pecho. Aquí lo voy a detener y así tengo mis tres títulos y nos tomamos la fotografía. Bueno, pues tres títulos nos dan. Ese tercer título es el especial en este contexto del curso. Porque el título de abogado quiere decir que sabemos de derecho. El título de notario quiere decir que sabemos de derecho, que tenemos la capacidad de dar fe pública porque tenemos el conocimiento de derecho que exige la legislación guatemalteca para poder ser notarios. Pero el título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales es el que interesa acá. Por eso lo hice más grande. Al final de cuentas dirá alguien, ay, pero ese es el título más fácil de conseguir. Y efectivamente, porque nosotros podemos ser licenciados en ciencias jurídicas y sociales con cerrar pensum y tener nuestra tesis y sustentar el examen de tesis. Y con eso ya somos licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Pero abogados y notarios no, ¿verdad? Ahí hay que pasar los exámenes técnicos profesionales y esos a veces son los que más cuesta. Bueno, pero aún cuando sabemos que cuesta más esos exámenes técnicos profesionales, esos privados que se hacen al final. Por ahora centramos nuestra atención en el título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Y ese título de licenciados en ciencias jurídicas y sociales nos acredita que nosotros tenemos conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De las ciencias jurídicas, pero también de las ciencias sociales. Entonces hay que saber de ciencias sociales para poder recibir esa acreditación. Y obviamente una de las ciencias sociales más importantes es la sociología. Entonces por eso tengo que llevar un curso de sociología en este pensum. Tengo que estudiar sociología porque al final de la carrera voy a recibir un título que dice que yo tengo conocimientos, que yo soy un experto, que yo estoy acreditado para hablar de las ciencias jurídicas y de las ciencias sociales. Entonces por eso es importante el curso en el pensum de la facultad. Es un segundo motivo por el que vamos a estudiar sociología. Y un tercer motivo. Para explicar ese tercer motivo, primero voy a hacer un cambio. Y es un cambio porque si no se me va a apagar la computadora. Para ustedes, así que permítanme un momento. Gracias. 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 electros. Bien, ya estamos nuevamente. Perdón que por ser el primer día se me olvidaba que tenía que usar cargador para la computadora. Pero ahí estamos. Bueno, decíamos que estamos hablando de los motivos por los cuales estudiamos sociología. Decíamos que el primero tuvo que ver con que nosotros pertenecemos al área social humanística, nuestro trabajo lo hacemos en el área de la sociedad, y por eso tenemos que saber de esa ciencia que estudia la sociedad. En el segundo, decíamos que es importante el estudio de la sociología, porque nosotros vamos a ser acreditados como expertos en ciencias jurídicas y ciencias sociales, y la sociología es una de las ciencias sociales. Entonces, por eso es importante estudiar la sociología. Y ahora hablamos de un tercer motivo. ¿Por qué estudiamos sociología? Estudiamos sociología porque, veamos acá, ¿qué es lo que podemos distinguir? Aquí hay unas personas que están protestando. ¿Y por qué protestan estas personas? Ya esta imagen nos muestra de mejor manera. Es una protesta que se dio hace muchos años, pero que no sirve para poder entender el motivo por el cual estudiamos sociología. Y es que hubo una época, y no solamente en Guatemala, sino prácticamente en muchos países, en donde las mujeres estaban siendo víctimas, principalmente. Parecía que habían más razones para matar a mujeres que para matar a hombres. Es decir, los asesinos, los criminales, de alguna manera, aprovechaban la vulnerabilidad que representa la mujer para provocarle más daño a ella. Y eso da lugar a que las mujeres empiecen a organizar y empiezan a protestar. Y dado que ellas estaban sufriendo de una vulnerabilidad, están luchando para conseguir alguna protección. Esa lucha que hicieron las mujeres en Guatemala, eso fue en todo el mundo, pero en Guatemala, en particular, trajo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? La consecuencia fue que en Guatemala se aprobó la ley contra el feminicidio. Nos damos cuenta. Algo que está ocurriendo en la sociedad, algo que está ocurriendo en las relaciones entre seres humanos, es un problema. Y ese problema que está ocurriendo ahí hizo nacer una ley. Nosotros, cuando estudiamos Derecho, realmente nos olvidamos de todo ese contexto social. Y muchas veces nos preocupamos únicamente por la ley. Cuando yo voy a estudiar Derecho, pareciera que lo que me importa es la ley. Y agarro la ley de feminicidio y empiezo a leer artículo por artículo, a tratar de memorizar lo que ésta contiene, a tratar de analizar en algo lo que me pueda servir en un caso en particular. Pero se nos olvida que todo eso nació por una realidad. En este curso eso es lo que buscamos, entender que existe una relación entre la realidad social y el derecho. Que esa realidad social es la que hace nacer al derecho. Que las normas que nosotros estamos estudiando, que esas normas realmente provienen de una realidad social. Y que eso es lo que buscan estas normas al final de cuentas. Las normas son creadas con una finalidad. Las normas persiguen algo en esa realidad. ¿Y qué es lo que persiguen? Lo que persiguen es producir un cambio en la sociedad. O sea, no es que crearon la norma solo porque aquellas señoras estaban protestando y para que se quedaran ya tranquilas en casa, pues hagamos la ley. No. Se hizo la ley, se aprobó la ley, con la esperanza de producir un cambio en aquella realidad. Entonces aquí tenemos dos mundos, aquí tenemos dos esferas. Una es la realidad social propiamente y la otra, el derecho. Entonces vemos cómo la realidad social hace nacer al derecho. Y el derecho produce un efecto, produce un fin, pretende un fin en la sociedad. Para yo poder crear una mejor ley, tengo que entender de mejor manera esa realidad. Yo tengo que entender esa realidad para poder crear una ley. ¿Y qué me ayuda a mí a conocer la realidad social? La sociología. Entonces estudio sociología porque esta me da elementos para entender de mejor manera por qué son creadas las leyes, para poder interpretarlas de mejor forma, para poder aplicarlas de manera más apropiada. Y con eso esperar que se alcance el fin por el que fueron creadas. Otro ejemplo en donde nos muestra esa relación entre la sociedad y el derecho. Aquí tenemos una noticia de algo que estaba ocurriendo en la realidad. ¿Qué estaba ocurriendo en la realidad? En la realidad, lo que estaba ocurriendo es lo que tiene que ver con la pandemia. Eso ocurrió ya hace más de dos años, ¿verdad? En marzo del 2020 se estaba dando la noticia. Esa era una realidad y esa realidad hizo nacer normas. Por ejemplo, en su momento se emitieron disposiciones presidenciales relacionadas con el distanciamiento social, el lavado de las manos, el uso de las mascarillas, el permanecer en casa. Bueno, pues todas esas normas nacen por aquella realidad. Es otra vez una realidad la que provoca la creación de normas. ¿Y esas normas qué buscaban? Esas normas lo que buscaban era que no se propagara el virus, que de alguna manera lográramos mantenernos sanos. Buscaban un fin. De igual manera ocurrió con otra norma. Esa misma realidad en donde como las personas estaban sufriendo de la pandemia y entonces era posible que no pudieran obtener un ingreso, hizo que viniera el Congreso de la República y aprobara un endeudamiento, una ampliación de presupuesto para contar con los recursos suficientes para apoyar a aquellas familias. Pero otra vez vemos eso. La realidad hace nacer normas. ¿Y esas normas qué es lo que buscan? ¿Qué fin persiguen? Producir un cambio en la realidad. La realidad social, la sociedad, está vinculada a las normas, al derecho. La sociedad y el derecho están interrelacionadas. La sociedad hace nacer al derecho y el derecho persigue un fin dentro de la sociedad. Estudiar esa relación es más fácil si yo conozco sobre la sociedad. Y eso es lo que se busca con el curso de Sociología. Bien. ¿Alguna duda? Estamos bien, licenciado. Muchas gracias. No, licenciado. Todo bastante claro, Lica. Gracias. Ahora les voy a presentar un pequeño videíto. Solo me van a esperar. Y vamos a hacer un análisis. Gracias. 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 No es que vayamos a entrar a hacer comerciales acá, pero es un comercial que nos va a ayudar a hacer un análisis. Entonces, prestemosle atención al video, por favor, y después vamos a comentarlo. Gracias. 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 Bueno. Esa es la realidad. Eso es lo que hay en la sociedad. Si esa es la realidad, si eso es lo que hay en nuestra sociedad, pues estamos mostrando cómo es que lo que ocurre en la sociedad hace nacer al derecho, ¿verdad? Entonces, ustedes como formuladores de leyes, como creadores de normas jurídicas, ¿qué tipo de normas jurídicas crearían? Gracias. Buenas tardes. Yo decía que yo veía contra otros países algo muy interesante. Si veías contra ciberataques o cosas que sean de internet, no tenemos en Guatemala. No hay nada regulado legalmente de los otros países que ya se tiene y los encuentran por su IP, van, por ejemplo, la pornografía infantil, aunque está regulada en Guatemala no es tan grande la batalla como en otros países. Incluso con esto que usted nos mostraba, en otros países capturan a los estafadores de una manera impresionante, ¿verdad? En Europa es muy notorio, pero en Guatemala creo que tendríamos que empezar ya a formular leyes para ciberataques, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Pues bien, para mostrar cómo es que el derecho, perdón, la realidad hace nacer al derecho, ahora les comparto otra imagen. Gracias. 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 El asunto está que cabalmente por tener esa realidad, por ejemplo, en el caso de Guatemala este año se emitió el decreto 11-2022. Y este decreto 11-2022, entre tantos elementos, modifica el código penal. Y dentro de las modificaciones del código penal, tal vez no se logre ver acá, pero introduce dos delitos, dos nuevos delitos en el código penal. Y este que tengo resaltado hace referencia a la seducción de niños por los medios tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que andamos mostrando con este ejercicio? ¿Qué es lo que buscamos tratar de inferir? Lo que buscamos marcar es esa relación que hay entre la realidad y el derecho. Lo que está ocurriendo en la realidad es lo que normalmente provoca la creación de normas. Esas normas que se crearon, ¿qué es lo que andan buscando? Lo que andan buscando es producir un cambio en la sociedad. Y efectivamente, la semana pasada, el día jueves, se dio la primera aprehensión de un maestro allá por la zona 1, que en algún momento le había solicitado algunas imágenes a una alumna, con poca o sin ninguna ropa, ¿verdad? Entonces, cabalmente, eso es ese delito. En ese contexto, entonces, primero se da esa seducción, ese ganarle la confianza al niño para después obtener imágenes. Entonces, ¿qué nos muestra lo que estamos describiendo acá? Lo que nos muestra es que la realidad hace nacer las normas. Y esas normas, ¿qué andan buscando? Lo que andan buscando es producir un cambio en la sociedad. Por eso es que estudiamos sociología. La sociología nos permite conocer esa realidad, que es la que hace nacer al derecho. Pero también nos permite conocer esa realidad, que es la que se espera modificar, cambiar mediante el derecho. Por eso es importante el estudio de la sociología. Y en ese contexto, ahora hablemos ya del contenido del curso. Nuestro contenido va a estar distribuido en tres partes. La primera es de carácter general, es la sociología como tal. En esa etapa vamos a estudiar qué es la sociología, cómo nació esa ciencia a la que llamamos sociología. ¿Será que desde el principio se dedicó a estudiar a toda la sociedad o se preocupó por una parte? ¿Será que todos estuvieron de acuerdo que existiera esta ciencia llamada sociología? ¿Cuáles son las posturas que hay sobre cómo debe estudiarse la sociedad? Esos temas los abordaremos en esta primera parte. Luego estudiaremos una segunda parte. En la segunda parte hablaremos de la sociología jurídica o sociología del derecho. La sociología jurídica o sociología del derecho realmente no es parte de la sociología, aunque se llame sociología. Es una disciplina aparte. Una disciplina que lo que hace es separarse de la sociología, pero tampoco está dentro del derecho. Se separa del derecho. Se separa de la sociología y se separa del derecho. Queda en medio de esas dos ciencias. Y esta sociología jurídica, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es explicar ese último punto que tratábamos. Busca explicar cómo es que la sociedad hace nacer al derecho y luego el derecho persigue un fin. Tiene un propósito dentro de la sociedad. Esa relación de derecho y sociedad es la que vamos a estudiar en esa segunda parte. En ese tema, en esa disciplina que se conoce como sociología jurídica o sociología del derecho. Y luego en la tercera parte vamos a hablar de la sociología del delito o criminología social. Cuando hablemos de la sociología del delito o criminología social, vamos a estudiar el por qué es que las personas presentan una conducta disconforme. Por qué las personas se vuelven criminales. Y en ese contexto vamos a conocer que en algún momento se dijo que realmente la persona ya nacía con algunos elementos que lo inducían a ser criminal. Por ejemplo, allá en los Estados Unidos en alguna época se dijo, ah, de plano que los negros son los delincuentes en este país, ¿verdad? Entonces, ser negro ya era una condición que predisponía a alguien para convertirse en delincuente. ¿Qué nos muestra eso? Creer que el ser delincuente es algo nato, es algo con lo que se nace. Pero ahí vamos a conocer otras explicaciones al respecto que nos van a conducir a establecer que en algunas ocasiones también se considera que las personas son criminales no porque ya nazcan siendo criminales, sino que el contexto en el que viven es el que los orienta, el que los induce a volverse criminales. Hay quienes dicen, las personas todas nacemos iguales, todos nacemos siendo buenos, pero ese lugar en donde estamos, la comunidad a la que pertenecemos, los amigos que tenemos, los que poco a poco nos van induciendo a ser criminales. Entonces, esos temas en donde por qué una persona presenta una conducta disconforme, una conducta que no está apegada a la norma, eso es lo que estudiaremos en esa tercera parte. Entonces, son tres partes las que va a tener el curso. Y cabalmente, ¿verdad? Sabemos que hay tres exámenes parciales. Entonces, el primer examen, dos parciales y un final, perdón. Entonces, el primer examen va a cubrir lo relacionado con la sociología. Ese primer parcial cubre la sociología general. Tiene una ponderación de 30 puntos. ¿El material dónde va a estar? Pues, esperamos usar Moodle y a través de esa plataforma compartirles el material. Si no se logra establecer Moodle como la plataforma, entonces, seguiríamos usando Classroom. Y sería a través de este que les compartiría algo, material. Primero, vamos a tener un documento, un texto, unas fotocopias, unos escáneres de dos capítulos de un libro. Eso se los voy a colocar yo. No tienen que comprar un libro, ¿ya? No tienen que comprar un libro. Yo tengo las copias digitales de esos capítulos y se las voy a compartir para que ustedes puedan leerlas. Pero, ese documento es el complemento a lo que vamos a estar exponiendo en clase. Es lo que expongamos en clase lo que yo voy a evaluar. Entonces, si nosotros asistimos a clase, tomamos apuntes, con eso puede ayudarnos. También, como en la ocasión anterior, tenemos el canal de YouTube. Y ahí, comparto algunos videos que tienen relación con lo que estemos viendo en la clase. Así es como vamos a tener nuestro material de apoyo. Ese primer examen parcial tiene preguntas relacionadas con el contenido que expliquemos en la clase. No está basado en el texto que les voy a compartir. No está basado en los videos. Está basado en lo que en clase expongamos. Ese primer parcial tiene una ponderación de 30 puntos. La segunda parte también se expondrá en la clase, pero acá, para la evaluación, sabemos que el segundo parcial son 40 puntos, pero los vamos a dividir en dos partes. Una que tiene que ver con las actividades que vamos a hacer en el curso y las actividades fundamentalmente van a ser cuestionarios. Desde después del primer parcial hasta el segundo parcial, vamos a tener semanalmente un cuestionario sobre lo que estemos exponiendo en la clase. Y ese cuestionario que ustedes van a resolver, al final de cuentas, va a establecer 20 puntos de zona. Y los otros 20 van a ser nuestro segundo examen parcial. Entonces, los 20 de esos cuestionarios semanales, más los 20 puntos del segundo parcial, nos dan los 40 puntos que corresponden a la nota que se registra en plataforma como segundo parcial. Y luego tenemos nuestro examen final. Nuestro examen final va a ser solamente sobre esa tercera parte del curso y va a tener una ponderación de 30 puntos. No pido un libro, pero si ustedes consiguen uno que les pueda completar lo que estamos estudiando, está bien. Leer nunca es malo. Aprender más es una fortaleza. Eso lo pueden hacer. Ahora, para efectos de examen, fundamentalmente será el contenido que expongamos en la clase. ¿Alguna duda? No, licenciado. Claro, hasta el momento, Lick. No, licenciado. Muy bien, gracias. Gracias, licenciado, todo claro. Muchas gracias. Bien, entonces, si no hay dudas, nos quedamos acá por ahora. Les voy a colocar... Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Bueno, primero que nada, pues, gusto estar en su clase. Es primera vez que voy a compartir un curso con su persona y, pues, esperemos en Dios que todo se desarrolle de la mejor manera, solo molestándolo, licenciado. Fíjese que tuvimos, bueno, varios de los compañeros tuvimos un pequeño inconveniente con el tema de las asignaciones, que fue que nos inscribimos a la sección C, pero posteriormente cuando nos enviaron un correo, nos modificaron las secciones y varios, pues, recorrimos al control académico y nos ayudaron supuestamente a redirigirnos a la sección que nos habíamos asignado. Ahora la duda es si hay alguna forma de poder ver si estamos asignados con su persona. No sé si usted nos pudiera ayudar en eso. Déjeme ver ahorita mismo. Gracias. 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 No puedo decirles si están o no están asignados porque por los problemas de acceso a la plataforma todavía no tenemos nosotros acceso a la lista de alumnos entonces de momento todavía no puedo decir sí o no no puedo compartir esa lista entonces lo que quedará es esperar, ¿verdad? por ahora de mi lado no puedo garantizarles si están o no están en todo caso será control académico que es el responsable de esa actividad De acuerdo, muchas gracias licenciado Para servirle Licenciado, buenas noches Buenas noches Me ha gustado verlo de nuevo, yo estuve con usted en el primer semestre Qué bueno Una consultita licenciado, ¿usted siempre va a trabajar por la plataforma Moodle? Sí, siempre vamos a trabajar pero como decía en el transcurso, ¿verdad? Se nos ha consultado cuál plataforma, hemos dicho que Moodle pero esperamos que se restablezca, ¿verdad? De momento no se puede utilizar no han creado todavía el grupo, no han creado el salón, no han creado el curso entonces habrá que esperar si eso no ocurre pronto entonces tendremos que buscar la alternativa Gracias licenciado Para servirle Sí, las diapositivas se comparten Bien Entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ninguna inquietud nos quedamos hasta acá el día de ahora y estaríamos iniciando el curso ya propiamente el próximo viernes El próximo viernes ya tendríamos la clase primera relacionada con esa sociología general de la que hablábamos, ¿verdad? De esa primera parte del curso Entonces, otra vez, bienvenidos al curso de sociología Los espero nuevamente el viernes a las 18 horas Se cuidan Feliz noche Gracias Gracias licenciado